El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. 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 Am I lost my control? 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 que nos gustó mucho porque tuvimos una clase de música y había muchos instrumentos. Así que he probado también con las keyboards, pero ya que mi favorita band en ese momento era Red Chili Peppers, el bass era el más fuerte instrumento. Exactamente, así que decidí probar con el bass y me quedé in love. Así es como fue. Pero como en ese momento ella estaba escuchando mucho una banda que le gustaba, Red Chili Peppers, que el bajo es súper... Cada parte de Red Chili Peppers es muy importante, son cuatro súper músicos, pero el bajo es algo especial con Flea en el bajo. Entonces fue por eso que ella se decidió a tocar el bajo. Flea, la subinfluencia, digamos, para tocar el bajo. Y ahí fue cuando comenzó, 12 años en el colegio. B es a gut. Sí, es algo, sí. ¿Y influencias, musical influencias? Las principales influencias? Sí, tu... Bueno, en el principio, como dije, era Red Chili Peppers, pero luego, año después de año, empecé a escuchar a heavier musica. Empecé a escuchar con Metallica, y luego, también me gustó escuchar al subgeneral de metal, pero mi favorito siempre ha sido el nuevo metal y el alternativo metal. Bands como, no, Hague Breed, Tribune, Lamb of God, Machine Head. Así que esos sonidos más gruesos y también mi mayor influencia... ¿Pero? Tribune, ¿te gustó? Sí, es una de mis favoritos. Ah, y Megadeth, sí. Y Megadeth, sí, me gustó también. Ella es una chica muy gruesa. Sí. Ella dice que al principio comenzó con rock, como Red Hot Chili Peppers, pero después, cuando fue creciendo, empezó a escuchar bandas más pesadas, como los subgéneros del metal. Dice que hay metal alternativo, metal más moderno. Yo no sé mucho del metal, pero... Bandas de nombradas como Lamb of God, Vivian... Bueno, la hemos visto tocando con Megadeth. Y otra por ahí me falta... No me acuerdo. Metallica. Ah, Metallica, por favor. The classic. Ok, The Classic, yeah. Ok, good. Ok, Julia. What about you? Well, I wanted, actually, to be a drummer. So, my mom said, no, we can't put a drum kit in the apartment. So, I'm like, ok. So, I wanted to be in a rhythm session. So, I actually invented a bass with a piece of wood and some random strings. And I was like, mom, I want a bass. And she was like, ok, I got it. I want a bass. So, I started playing bass and I fell in love. I started by myself listening to bands. I actually, back then, I was in love with Aerosmith. And I was like, I want to learn this. Then I learned about this guy singing on the radio. And I was like, oh, this guy is interesting. And then this bass line is interesting. And it was Rush. And I'm like, wow, what's going on here? So, that was a different world. When I learned about Rush, I was like, that's it. That's what I want to do. What age was that? What, sorry? What age? How old were you? I was like 14, 14. Ok. Dice Julia que comenzó a los 14 años y comenzó, quería tocar la batería. Pero la mamá decía, no, no, vamos a tener una batería aquí. Me imagino por la bulla, obvio. Ah, entonces ella quería estar en la sección rítmica. Le gustaba la sección rítmica de las bandas. Y se inventó un bajo que ella misma hizo con una tabla y unas cuerdas ahí, todo improvisado. Y, ah, quiero un bajo. Ok, entonces la mamá ya tuvo su bajo. Empezó a tocar en ese tiempo. Estaba fascinada con Aerosmith, con Aerosmith. Entonces, nada, comenzó ahí y ahí se quedó y le fascina. Ella es un rocker. Ya, ya. No más heavy than that. Ya. Muy groovy. I saw Holly. Hey, Holly. Hi, Holly. Hello. Hi. How are you, Holly? Good. Sorry. I had someone read the post for me and they said 3pm, so I'm sorry. It's fine. It's fine. It's 3pm. Yeah. 3pm in Colombia. Central time. You have to do a workout, so. Nice. Yeah. That workout is very, very, very important. Yes. Ok, hagámosle la pregunta a Holly, pues que llegó. Ok, for like, welcome you, welcome you. We have a question right away. The question is, I forgot the question. Ok, the question is, ok, your influences as a bass player and where was the moment when you realized that you wanted to play bass? Well, I never realized I wanted to play bass. I kind of was thrown into a band that needed a bass player. So I just ended up falling in love with the bass that way. So I guess my influences never really developed early on. It was like later on, you know. And of course, John Paul Jones was my biggest influence because of his tone and his playing and the way he married a lot of, you know, all of the melody and the rhythm together. It was just very beautiful to me. So I was very lucky to eventually get into a Zeppelin tribute band. I think early on when I was in more of a hardcore rock band, probably Shawna Salt was my favorite, you know, from White Zombie because, you know, she's just a badass chick bassist, you know. And she has that tone that I was going for right then with big blonde hair, you know. Yeah, yeah, yeah. Ok. So it just developed kind of after I started getting into bands and learning music and doing different types of music. I fell in love with the musicians that were closer to my genres that I was doing at the time. Ok. Ella dice que realmente no escogió el bajo, sino que se fue dando cuando entró a las bandas a tocar. Lo que faltaba era un bajo y ella pues nada, se sumó al bajo y fue ahí cuando fue aprendiendo y descubriendo pues el amor por el instrumento. Como influencias tenemos a John Paul Jones, el bajista de Led Zeppelin. A ella le parece que es algo muy bonito como él mezcla la melodía y todo eso en las canciones y ha aprendido mucho de él en ese sentido. Y pues tuvo la oportunidad de ahora formar parte de una banda tributo a Led Zeppelin, separarla, les digo ahí. Y más o menos ha desarrollado como ese amor por, fue algo tardío, ella dice. A medida que fue tocando y aprendiéndose canciones de otras personas, dependiendo de las bandas y el género. Ahí fue desarrollando su estilo y pues nada, el amor por el bajo. María Lache está en el chat. Saludos de Brasil, ¿es tu mamá? ¡Sí! ¡Bravo! ¡La mamá mía! ¡Es la mayor fan! El fan número uno de Julio. Ok, vamos entonces con la bajista colombiana Gloria Mesa. Hugo, ¿puedes ver si mi mamá está ahí? Ok, Gloria. Bueno, mi pregunta es para Julia. Ella ha tocado en diferentes bandas, tiene diferentes influencias, compone, cantante, toca el bajo, obviamente. Queremos saber cómo logra ese sonido propio y cómo nutre ese sonido a la hora de componer con todas estas influencias que tiene. Ok, we know that you are a musician that sings, play bass, of course, but you sing, you play different instruments, you make songs. Porque la composición es parte de tu estilo. Tú tienes diferentes styles y diferentes influencias. Y queremos saber cómo hacer todo esto y crear tu propio estilo, tu propio sonido y tus músculos. Para hacer una canción. Es muy interesante porque tengo un montón de influencias. Como música de brazilian, rock'n'roll, funk, etc. Pero mi passion es rock. Así que cada vez que escribo, normalmente estoy pensando en un cantante, algo que la gente puede cantar juntos. Pero también quiero hacer algunas cosas coolas. Así que, no, no, no. Es muy interesante porque he lanzado dos músicos ahora, antes de la cuarentena. Pero si escuchas, son súper diferentes. Pero al mismo tiempo, creo que es algo que es mi cosa. Yo siempre estoy tratando de tocar todo lo que puedo. Pero no es bueno. Porque, you know, yo necesito alguien más profesional para tocar la guitarra. Así que también tengo el Sr. Knott. Porque tenemos Pablo en Guitars y él es un maldito. Pero para llevar todo esto juntos es confundir a veces. Porque me confundir, literalmente. No es fácil. Tienes que sit y decir, ¿qué hago para poner todo esto juntos? Y luego, es como art. Es como literalmente art. Es como dibujar, como dibujar. No, esta base line no funciona con esta guitarra line, con estas trampa. Y es como... Es como... Es como, puede ser confundir, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no, no, no. Si no hago una canción de rock, tengo mis influencias de rock en mi DNA, así que va a funcionar, pero toma tiempo, por cierto. Para ella muchas veces crear, ponerse de acuerdo y crear una canción, porque es como hacer arte, una escultura de arte. Tiene que manejar de pronto el bajo de una línea que no funciona mucho porque tiene mucha influencia de otra música que no cuadra en la canción, entonces empieza a esculpir, a quitar un poco de aquí, a poner más acá. Dice que sí, que toma tiempo, pero que es verdaderamente compuso. También tiene, por eso tiene el rock en su proyecto Sister Knot, que tiene a Pablo como guitarrista, que dice que es muy buen guitarrista. Está rodeado de buenos guitarristas, ella. Tenemos que decir, bueno, es sobre Julia here, bass player, but everybody has to know, maybe they don't know, that she's married to a very good, great, amazing, from another planet, a musician, guitar player and singer, Richie Cotsen. So, yeah, so that's an advantage that you have. Where is Richie in the chat? Okay. Richie's not here. It's about Julia today and Alice. He's very helpful, though. He's very helpful. He really likes, he likes to, like, instigate me, like, he's like, do it, do your thing, like, he doesn't want to give his opinion, like, he doesn't want to be that guy, you know, like, he's like, do your thing, and he encourages me a lot, so that's beautiful. Okay, para terminar, le dije que ella está rodeada de buenos guitarristas, ella es la esposa de Richie Cotsen, guitarrista famosísimo, One Eary Dogs, y también estuvo en Poison, en Mr. Big, bueno, ella es la esposa, y ella dice que él la apoya mucho, no quiere meterse en su proyecto a decirle, tienes que hacer esto, más bien la apoya y le dice, haz lo tuyo, hazlo, termínalo, hazlo, comenzaste, termínalo. Bueno, okay, bueno, señor Alex, si tiene ahí pregunta lista, o vamos con video. Pregunta, okay, uh, can I make a question? Okay, let's do a question, okay, uh, let's go to, uh, Holly West. Holly West. Yeah, uh, Holly, uh, I want to know about a band that I saw before, that I cannot remember, that project that you have, because I know you have Moquita, that is, is, it's, uh, your project, right? It's your EP, well, it's, but you had before, Moquita is just the name of the, the record, the record, the record, yeah, okay, yeah, that's your solo project, right? So, I have a three piece. Yeah, okay, yeah, but, uh, there's, you had something before, it was Honey? Honey. Yeah, tell about, oh, that. Yeah, uh, that, that was the second band that I was in, and I was more of a writer in that project, um, Kes is from Australia, and she came to America to start a band with, um, uh, with a, an A&R guy from way back in the day with, uh, he did, he did a lot of stuff back in the day, but we weren't really sure what he was going to do with her here, and he didn't really do much. So, she, then she was scouting out people, and she found me, and we ended up, uh, with this band, and we did really, really well, um, locally, and we were trying to get, you know, keep going with it, but, uh, it just, it just didn't happen, so. And did you guys have a record, like, outside, like? We had a lot of, um, I actually have the record right here, just never made it to, never made it off the tape to get mixed. Oh, that's so sad, okay, okay. That's so sad. That was LA, right? Or Texas. You were, no, Texas. Ellos fueron conocidos en, en Texas, de donde es ella, y, 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 y nada, pues, nos mostró que el disco nunca, yo le pregunté que si tenían algún disco para escuchar así en iTunes o algo así, me dice que no, que el disco nunca llegó a iTunes, ahí nos mostró, pues, los masters que tienen ahí las grabaciones, entonces, lastimosamente no. Okay, cheers. Okay, vamos, entonces, como, eh, precisamente, eh, 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 decía Holly West, tiene ahí guardado, ojalá lo saque, ¿no? Mientras tanto, hay mucho Led Zeppelin, y hoy vamos a escuchar Led Zeppelin, y vamos a escuchar a Holly West con Separella, tocando tremenda canción de Led Zeppelin, y una, y un intro muy interesante. Ya volvemos en Rockline. Somos, 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 tu conexión con el rock. Música 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 I like going home to run, mama it ain't no sin Talk about love, talk about love, talk about Trouble free transmission, watch or explode Mama let me pump your gas, mama let me do it all Talk about love, talk about love, talk about Think I have it underneath your hood Pray while I come home all night, mama got the perfect truth Talk about love, talk about love, talk about Trouble free transmission, watch or explode Mama builds a compound, really builds a style Special is tradition, mama let me fix my eyes Talk about love, talk about love, talk about Trouble free transmission, watch or explode Factory condition, heat begins to rise Guaranteed don't run all night, mama got the perfect size Talk about love, talk about love, talk about When I'm going on the freeway, my page is on the red Baby, 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 baby Talk about love, talk about love, what am I talking about Love, I can't stop talking about, I can't stop talking ¡Gracias! 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 Talk about love, talk about Fully automatic, comes in any size Makes me wonder what I did before we synchronized Talk about love, talk about love, talk about Love, 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 love Federal light suspension, coldest clean hold I'm so glad I took a look inside your showroom door Talk about love, talk about love What am I talking about? Love, love, love I can't stop talking about I can't stop talking I can't stop talking about I can't stop coming down, coming down Coming down, coming down I can't stop talking about I can't stop talking about I can't stop talking about My baby, my baby, my baby My baby, my baby, my baby My baby, my baby, my baby My baby, my baby My, my, my Push, 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 push ¡Gracias por ver el video! Me encanta Zephyrilla también. Gloria y Mesa, Gloria y Mesa que está desde Medellín. Bueno, continuamos aquí y ahorita nos vamos con una pregunta que les tengo ahí. Todas tienen una puesta en escena genial, como vimos ahí a Holly con Separella, como hemos visto a Julia y como hemos visto a Alice con Kill It But The Alert. Pero hay bajistas que simplemente son como muy quietos o casi no tienen esta puesta en escena tan llamativa. Ellas que consideran esto realmente importante para la conexión con el público a la hora de tocar en una banda, porque sabemos todos que siempre el guitarrista se lleva como el protagonismo o sino el vocalista, pero en raras ocasiones, como en estas, las bajistas son las que tienen también ese papel de front girl en este caso. Bueno, la pregunta es, sabemos que ustedes tienen un buen show en escena, y Hugo dice que principalmente todo el tiempo es el guitarrista o el guitarrista o el guitarrista o el guitarrista, pero en la última posición es el guitarrista que hace un show, que hace un show. Y queremos saber si es el show importante para hacer la conexión con el público y cómo se vean esto, porque ustedes tienen una gran performance en escena. Así que comencemos con Alice. Bueno, creo que en mi caso, mi banda es... Bueno, jugamos alternativo metal y la distorsión de mi base, es definitivamente importante, porque en el principio la banda tenía dos guitarristas de guitarrista, y ahora mismo tenemos uno, así que tengo que cumplir la guitarista también. Así que creo que es muy... Puedes escucharlo. Sí, eso fue una de mis preguntas que me han en el futuro para ti, pero sí, la distorsión de mi base. Y sobre los movimientos en escena? Bueno, creo que tenemos el mismo valor, todos nosotros. Es la mezcla de nuestras energías que hace el show en el final. Así que creo que cada uno de nosotros es importante en su papel. Eso es lo que creo. Ok, Alice dice que en Killing Baudelaire ella tiene solamente una guitarrista, ellos tocan metal alternativo, dice ella, y le tiene que poner distorsión al bajo para poder llenar ese espacio y ser esa banda pesada, ya en Killing Baudelaire. Le pregunto yo, pues, acerca del movimiento en el stage, en la tarima, y ella dice que todas tienen su mismo valor, digamoslo así. Es una banda de chicas. La gente que se acaba de conectar, no lo sabe. Y dice que todas tienen su show y que es muy importante a la hora, pues, de la puesta en escena. Ok, ¿qué tal con Julia? So, en mi band, The Sister Nod, we sound pretty rough, like, not in a bad way, but, like, raw, meaning we are a power trio. So, drummer, guitar, and bass, and the singer. So, Tati is the singer, she plays acoustic guitar too, I sing too. So, we love to jam live. So, like, you know, we're playing a song and then Pablo, the guitar player, is gonna do solo, maybe I'm gonna jump in, and then we like to talk to each other instrument-wise, even vocalizing. Tati will do her runs. And the energy, like, when we are enjoying what we're doing on stage, that whole, like, you know, the fucking... Can I swear here? I don't know. I will translate that, don't worry. The fucking why? I will translate that as fucking too. In Brazil, that doesn't mean anything. I'm kidding. So, that whole energy, we fit each other with that energy. So, like, if you see, like, head bangs and the whole thing, it's just us feeling that song, and the crowd always helps too. Like, you know, like, you get the energy and then you're gonna start moving. That's normal. That's nice. It's like a feedback, yes, yes. Yeah, it's a big feedback for sure. You said that it was a three-piece band, a trio, but you guys are four. Well, you know, we have a drummer when we play live, but we are a trio, yeah. Okay, okay, the band is three people, and live it's four people. Okay, good. Live we have a drummer, yeah. We still didn't find that perfect drummer, so... Okay, good. Dice Julia que, bueno, que ellos son un trio, la banda está conformada por un trio, que en vivo son cuatro, pero que ellos empiezan a tocar y se llenan de energía entre ellos, así que la puesta en escena para ellos es muy importante para la conexión del público y el público reacciona a esa puesta en escena y, nada, se vuelve como un... una gran fucking fiesta, como dice ella. Hay que decirlo, una puta fiesta, pero ¿por qué? Si éramos censurados, ¿por quién es usted? No, yo lo dije en inglés. ¿Qué? Y me desconcentraste, Hugo, por favor. Ah, bueno, dice que también esa conexión que ellos tienen en escena se ve reflejada. Entonces, de pronto, hacen armonías con la voz, el bajo con la guitarra y cosas así. Entonces, eso se transmite al público y el público les devuelve lo que llamamos feedback, que es la retroalimentación, etc. Y ya, se vuelve, pues, lo que es The Not Sisters, que los tienen que ver. Muy buena música. Ok, Holly. Holly. Well, I mean, I think it's really interesting the difference between what most people kind of perceive as the bassist, because we're the feeling of the music, and so you don't really hear it first. And so from, I guess, someone that doesn't, for someone that doesn't play bass or someone that doesn't normally hear bass, they might not appreciate it as much. But then when they realize what the bass is actually doing, I think they're, you know, they appreciate it more. But when you're on stage, you definitely want to put on the show, and you don't want to be the bassist that's just in the back. Although you could be, and you'd probably be the best bassist in the world that just does that. But I think that the show is as big as everybody makes it. So everyone is just as important. Well, it says Holly that the show is very important. It's so big as the person who does it, let's say. It says that you can have a bassist that is behind, but it also that the idea is to go ahead and do the show. It says that a lot of people who don't know how it sounds, that it's a bassist, that it's a guitar. Mucha gente piensa que es una guitarra, pero cuando ya la gente se da cuenta lo que es un bajo, pues empiezan a como apreciar más el show del bajista, la importancia del bajista. Y sí, eso es verdad. Mucha gente, es más, mucha gente no sabe todavía que ese bajo siente, es lo que baila la gente. La gente baila ese groove, es la percusión, la sección rítmica, es la percusión del bajo. Entonces, nada, dice Holly que es muy importante el show en un bajista sobre todo, que no se, no se destaca mucho. Entonces, eso es lo que es importante. Claro. Ok, Glory. Tengo una pregunta para Holly. Estuvimos escuchando tu EP y sabemos que compones. Entonces, quiero saber esa composición si se da desde el bajo o desde el riff de la guitarra o piensas pues en un riff de guitarra o piensas en una melodía de la voz o lo piensas desde el bajo. Ok. Estamos hablando de Moquita, ¿no? Sí. Ok. We know, Holly, this question is for you. We know that you make songs, you're a composer and for Moquita. How was the process of doing these songs? You take the riffs from a guitar, you take the bass and do it. I know you play guitar. I saw you playing guitar and you play guitar really good. And of course, you sing, you're the singer in your solo project. So how was this process of doing these songs? It's interesting. I wrote a whole lot of songs on acoustic and thought that that would be my record because that was always the vision for me. But then when I sat down to really write this record, what came first were the riffs. because I wanted the first one, I wanted it to be kind of, I wanted it to be very rocking. So I wanted it to be very rock inspired. So riff inspired. I'm still very much blues rock at heart. So a lot of the songs, I also didn't want the lyrics to be too much about love or, you know, basics, kind of like anybody can write them out. I have a song about aliens and a song about, you know, liars and things like that. But I wanted variety as well. But with the sound of it, I wanted the rocking, the rockiness. So I put, I did a bunch of riffs and I did a bunch of lyrics. And then I started finding, like listening to them over and over and over. And then the lyrics and the melodies would come with some of the riffs. And then the ones that came to kind of rose to the top are the ones I started working on. So I arranged them and then I brought in a drummer and arranged them with the drummer. And then I didn't even worry about the guitars, the guitars. I just did it with the bass and the drums first, because I was going to hire a really bad ass guitar player that I knew would work really well, which was Gary Hoy. Yeah. And I love the work. I love the work. You, so you made the riffs. You said you start acoustic with chords, but the riffs you made it on the bass. No, I normally start out a lot of my songs on acoustic, but for this I ended up just doing a lot of bass riffs. Okay. Okay. Dice Holly West que para este, para la composición de estos temas de su EP Moquita, ella comenzó las canciones en acústica y después cogió el bajo y empezó a hacer los riffs, riffs, motivos en el bajo, ¿no? Que se llaman riffs. Y después también hizo, alternó a eso, hizo muchas letras. Entonces ella quería que este EP fuera como orientado al rock. Ella es blues, rock, orientada, entonces mucho tiene que ver los riffs. Y puso, después de escucharlo muchas, muchas, muchas veces, fueron saliendo melodías y todo esto y ya unió las canciones. Entonces buscó su baterista y empezó a hacer las, los, la, la, la cuestión con formar las canciones con el bajo, haciendo los riffs y, y, y las bateristas. Y después contrató al guitarrista, súper guitarrista. No sé quién es. Es muy bueno. Pero suena, es excelente. Sí, lo pueden buscar. Está en internet Moquita de Holly West. Cinco canciones. Muy buenas. My favorite song es Moquita. Más adelante vamos a escuchar algo de... Good. Okay. ¿Cómo se llama el guitarrista de Holly West? What is the guitar player for your Moquita? Gary. Gary Holly. Gary Holly. Gary Holly. Okay. A good guitarist. He played with, yeah, Satriani. Toca con Satriani, okay. Nada más y nada menos. Okay, okay. Okay, okay. Con Satriani, okay. Bueno, Alexis. ¿Tienes pregunta? Sí, I have a question for Julia. Okay, Julia. This is a very, very hard question. I'm kidding. I know that you were, this is like a big question and just tell us a little bit of each thing. You were Grammy-nominated. I want people to know that, right? Yes. I read that somewhere. You were Grammy-nominated and you did a tour with a husband, Richie Cotsen in Europe, I guess. Yeah. And you did some fillings, some subs for the Trans-Siberian Orchestra. That's very impressive. Those three things. You know me never for the Grammys. Tour with Richie Cotsen that he was born in a different planet. Yes. And Trans-Siberian Orchestra that there is a lot of aliens in there too. So, yeah. So, tell us about it. Really fast. I know it's like three questions in one. Right. Yeah. I used to play this band in Brazil and it was like, almost like country, Brazilian country music. So, I think it was 2007 we got on the list of the nominations for the Latin Grammy. So, that was pretty awesome. But then when I moved to the United States, I was actually dating my husband. So, he had an acoustic tour in Europe and he invited me to play half of the tour with him. And I'm like, sure. It was actually nerve-wracking because it was my first tour playing rock after all these years playing country. So, but it was amazing. And I learned so much on that tour with him because obviously playing with Richie, it's not, you know. It's intimidating. Yeah. It's like, okay, what are you doing now? So, it was awesome. And with the TSO, Trans-Siberian Orchestra, that was in 2015. No, I'm sorry, 2017. They hired me to be the bass player on call. So, basically, I stayed home and if something happened with one of the bass players, I'll have to fly like in four hours. So, that was wild because it's so much material. And my fingers, I was playing some cool rock stuff, but those are like some fast riffs. And I'm like, okay. So, I was like practicing a lot. And we had a whole week rehearsing with all those badass musicians from TSO. And it was with finger, fingerstyle? Yeah. I'm not good with a pick. Okay. I feel uncomfortable. So, yeah, all fingerstyle. And it was amazing. I love working hard like that. And it's just a crazy experience. How many shows did you do with them? No, I was the bass player on the call. I didn't play with them. Oh, okay. But you rehearsed with them? Yes. I stayed one week rehearsing with them. I learned all the songs, played with all of the guys. I knew it all. So, like if something happened with one of the bass players, because it's two bands touring, I'll be the bass player on call. Like someone break an arm, God forbid. They were like, Julia, you have to fly in. And then I have to be ready. Ready. Jump on a stage and do the whole show. So, that was insane. That was wild. Okay. Okay. Well, Julia dice que de las preguntas que le hice, ella fue nominada a los Grammys. La pregunta, primero traduzco la pregunta. Ella fue nominada a los Grammys. También hizo una gira con el esposo, que es Richie Cotsen, en Europa. Y fue bajista reemplazo para la Trans-Iberian Orchestra, la TSO. Dice que sí, que ella antes tocaba en Brasil, en una banda de country de Brasil. Y que fueron nominados al Grammy en el 2007. Algo buenísimo. O sea, estar solamente nominados al Grammy es un reconocimiento. No ganártelo. Solamente estar nominados es algo que los artistas buscan. Si te lo ganas, pues nada, la haces. Pero nominados es una gran ganancia. Estuvo nominado en el 2007. Después se mudó a Estados Unidos y empezó a salir con Richie Cotsen. Y él la llamó para hacer media gira en Europa. Y dice que es algo intimidante, que es algo difícil. Porque Richie Cotsen es un super guitarrista. Y de pronto dice, ¿ahora qué estás haciendo? Entonces, es algo, digamos que bien, de mucho challenge. De mucho desafío. De mucho desafío. De mucho desafío. Bueno, y después dice que con la TSO, con la Transylvania Orchestra, que en la Transylvania Orchestra hay músicos top. Hemos tenido algunos por aquí. Y dice que ella fue como... F.S.C.O.P.Toto, Dino, Luzic. Ok. Eso, eso. Rosa. Rosa. Dino. Ya, ya lo dijiste. Bueno. Dice que ella era la bajista reemplazo y que era como la bajista de emergencia. Estuvo una semana con ellos ensayando todo el repertorio, que es gigantesco. Ellos tienen dos bandas haciendo el tour. Y dice que si a algunos bajistas les fallaba algo, tenían alguna enfermedad, se enfermaban o lo que sea. Ella era la persona que hoy iban a llamar y tenía que estar lista. En cuatro horas tenía que estar lista tocando en el lugar donde estuvieran. Entonces, tremenda presión, tremenda responsabilidad, tremenda bajista por... Señores. Entonces, nada. Eso. Ok. Ok, ok. Bueno, le voy a hacer una pregunta a Elvis. Yes. Vamos con ella a preguntarle. Ella, pues, ya lo dijo, es heavy metal. Le gusta el metal, así como a mí. Ok. Ok. ¿Qué se siente ahorita en este boom que están en las redes sociales donde las chicas montan sus pequeños videos tocando el bajo y todo? Yo he notado la recepción que ha tenido a Elvis con los fans. Es bastante. Es fuerte. Pero, más allá de la recepción por la figura, digamos, por la imagen. ¿Cómo se siente ella en cuanto a ser bajista y tener como esa aceptación por el público del heavy metal a nivel mundial? Ok. Vamos a ver cómo te traduzco esta pregunta. La última parte. La última parte. Ok. Ok. Hugo es a very, like, metal lover, kind of like, born in hell guy. Yes. And he says he saw you on YouTube playing covers, like, these heavy, really heavy tunes. And he says that he saw a very good reception from the crowd. How do you feel, like, having this great reception playing this, like, this beautiful girl on bass playing these heavy songs? And how do you feel this reception from the crowd? Well, sometimes, of course, I feel good, of course, but it's not always like this. Sometimes it happens that not all the people are happy with it, because there are always haters around the corner. But it's something I'm unfortunately used to. But, yeah, of course, it feels great when the, you know, 80% of them likes what you do. But, yeah, that's how it is. Ok. Ella dice que se siente bien, por favor, claro que sí, de la buena recepción que tienen con los fans, que de todos modos hay siempre el hater por ahí. El Fred Barrios. El Fred Barrios, que no está, debe estar aquí escribiendo algo ahí, los odio. Ok, ok. Y ves que es la verdad que tiene que, ojalá fuera todo bien, pero no, que están los haters. Pero igual que el 80% son buenos comentarios, entonces, nada, se siente súper bien. En cuanto a ser una súper bajista de heavy metal. Ok, Alice is time to heavy metal. It's time to Killing Butter Alert. O sea que vamos a escuchar algo de Alice tocando Megadeth y después algo de Killing Butter Alert. Aquí en Rockline y regresemos con este tremendo especial Women in Bass. Es aquí. Ok. One thing. We have to mute the video and the audio. Holly, please mute the video and the audio, please. Thank you. Mine? Yes. Everybody mute mute audio and video. Ok. Ok. Thank you. lag. I'm Making Matthias. Gracias por ver el video 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 What about you? Holly, West? My first band A lot of these, you know, a lot of these, you know, school of rock You know, you're probably going to play You know, that you're probably going to want to play with your friends later So, yeah, yeah Like the flute, you know, I don't think you're going to play the flute with your rock band So, so I think the great thing So, so I think the great thing is the exposure that we're getting through that and through YouTube and also through social media It's influencing people that, to say, yeah, you can do this too It's not just for people who, you know, you know, I've always been good, you know, because before all the social media and a lot of the internet, we just knew the rock stars because they're the ones that would get really, really good and then they would get picked up They have the exposure, yes The exposure, yeah So, the exposure now is, it's in your hands, literally, you can get on the internet and post videos of yourself, you know, learning, learning along the way or teaching or doing whatever And you're going to gain a good audience So, I think it's, it's, it's influential in that way It's just to say, you know, anybody can, can really, if you really, really want to do it, you can do it Okay, cool, yes, you're right Dice Holly West que ella comenzó su idea de tener dos hombres y dos mujeres en su banda Que, pues, la escuela del rock and roll en Estados Unidos ha sido grande y ha sido importante Dice que también que a pesar de todo esto, pues, que siempre se ha mostrado como que los hombres o los rock stars siempre han sido como los hombres Y son los que han generado esa, 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 esa conciencia de que son los hombres Pero es, es porque ellos tuvieron su, su promoción, digamos, por ser los rock stars Entonces, es la gente que conocía esa gente, esos rock stars Pero ahora con el, con YouTube es como, con todo ese social media que hay, Instagram, Facebook, YouTube, todo lo que quieras, TikTok Ya cualquiera tiene acceso a mostrar su talento Sea hombre, sea mujer Y para ella es importante eso Si tú quieres, si tienes un talento, si quieres hacerlo Realmente en estos días, en este presente es cuando tú lo puedes mostrar al resto del mundo Eso es Ok, Alice Alice Yes I've always played, when I start playing bass, I've always played in bands Where I was the, the only woman So I've always played with, with guys And when, all those bands ended up in a very bad way So, uh, when I received the request from my actual guitar player, Nikse To, to join the band because they were looking for a bass player Uh, I was a bit worried in the beginning Because I, it was my very first all-female band So I was a bit worried because I actually didn't know how we could be with women Just women But, uh, after almost four years, uh, with Killing Baudelaire I have to admit that even if sometimes we, of course, uh, have small fights Because we have very different ideas sometimes And, you know, it's easy to maybe have discussions After all, I have to say that we are very, uh, united as, uh, girls And we have the same, um, the same target to reach So we, we work together for, for reaching it And, um, I think it's, um, I don't know I find it easier to, to cooperate with other women Than I, you know, better than in the past When I was the other girl and I was very young though, so Guys, guys, what is wrong with you guys? Come on, okay Dice Alice que, que ella comenzó a tocar el bajo en bandas que solamente eran de hombres Y que, uh, siempre estas bandas se desintegraban, muy fácil Después recibió la llamada, la invitación de la guitarrista de Killing Baudelaire Para que ella fuera parte de la banda Y ella estuvo como un poquito medio temerosa, por así decirlo De unirse a esta banda porque solamente son chicas Entonces no sabía cómo iba a ser la interacción y todo esto Entró a la banda, claro que ha tenido problemas entre ellas Pequeños, eh, argumentos, normal, eso es normal Ah, es imposible no tenerlos Ah, pero siguen juntas después de cuatro años Y ahora puede decir que están súper unidas Y que tienen el mismo objetivo Y van para el mismo rumbo Entonces, ah, es un éxito Súper, no sé qué le pasó, cachos Actitud se llama Tenemos que hacer algo porque Ok, bueno, antes de irnos con la pregunta de Glory Hagamos un brindis por esas tremendas bandas Ok, cheers, everybody, porque ustedes rock Killing Baudelaire, Separella, The Sister Not A great band Cheers I have a little question before Like a very fast question For all the nerds and geek Geeky guys and girls outside And maybe we can learn from you guys Like bass players want to be that I am I have a bass here, right So I want to sound like you Like each one of you Because you guys are very talented So this question is very fast It's going to be for each one of you So what instruments You have different genres, right? What gear do you have And what tip can you give me According to what you play To achieve your sound Let's say Okay, what about Holy West? What do you use? Well, this is my main bass Here Brander, okay It's a 60s model Thunder Jazz These are flat wounds I love to play with flat wounds The one behind me Has semi-flat wounds on it So I try to keep it Within that I mean, that's what John Paul Jones Is as well To get that sound And I go direct into From my tuner Into my cabinet So I'm pretty Your cabinet is A by 10 A by 10 I usually play through A by 10 Yeah A by 10, okay Yeah Fender too, right? Yeah, Fender Bassman So it's just I have Less gain A little bit more Yeah, a little bit more treble A little bit more bass Mids Okay And why four strings Instead of five? Because that Zeppelin For Zepperella Of course That's the reason Zeppelin is the reason I I just don't I don't steer too far From the basic Of the bass You know, the basics That's just my Very personal Way of doing it I've never really even Played a five Or six string Bass So I enjoy the The classic bass The classic style Okay Okay Ella dice que Utiliza cuatro cuerdas Tiene una cabina De 8 x 10 Para los bajistas 10 pulgadas En los parlantes Fender Utiliza su Jazz Fender Jazz Master Tiene Las cuerdas Que utiliza Son flat Claro Está por lo que Utilizaba Led Zeppelin Y se Se conforma Con No se Se orienta Más a cuatro Cuerdas En cambio De cinco Cuerdas Va más Tu pregunta Tu pregunta era ¿Qué clase Ah sí ¿Qué clase Perdón ¿Qué clase De instrumentos Utilizan Los equipos Y como que Un consejo Para llegar Al sonido Que ellas Utilizan Porque cada uno Tiene su sonido Particular Okay Alice I know You use Distortion And things In the past Right Can you tell me What I used Mainly Warwick Bass Back in the days But In a few Weeks I'm announcing The new Brand I'm working With So right Now I have to Shut up Warwick Amazing Warwick Four strings Why four strings Instead of five Yeah You detuned The string To D I have both So The streamer Is four strings And the Fortress Model Is five strings Okay And I use The dark Glass Pedal X Ultra And I also Use The Sun Samp On stage But Before the lockdown My boyfriend Give me As a present The new Dark Glass Pedal So When Concerts Will be back I will try It I will test On stage As well Nice And Yeah I use That's a good boyfriend Yeah He is a bass player As well But yeah That's what I use And on stage I I bring An Ampeg As cabinet A very big one Eight per ten So it's like a fridge And Yes Big things And also I use the Trace Elliot Sometimes When When I Used to play on stage I use the Also Trace Elliot Okay It's a very vintage one Okay Good And Of course Strings D'Addario I saw the colors D'Addario D'Addario Okay Yes Yeah I see it Super Super Rápido Very fast Dice Alice Que utiliza Warwick Bajos Warwick Que son Super Buenos Pero que está En negociaciones Con una nueva marca Que no voy a decir Todavía Porque Todavía No se ha dado Utiliza Cuatro Cuerdas Y cinco Cuerdas Tiene Dos modelos Debajo De Warwick Que utiliza Utiliza Cuerdas D'Addario Utiliza Cabinas Ampec Y un Amplificador También Que es Elliot Que es Super Vintage Antiguo Y el regalo Del novio Que le regaló Tienen que leer Porque es el Glass pedal Something Yeah Okay Ese Ese pedal Que le regaló El novio Entonces Él sabe Y utiliza Sansamp Que Sansamp Es bueno Para guitarra Y Y Bajos Okay And what about Julia Julia I saw I saw Your P-Bass You had In the back Your Music Man Yeah That's my Five string Music Man I love it But I do play Way more With the P-Bass California I love Precision I use A fly rig From Tech 21 Which has Like a Sansamp In Has like A chorus Fuzz I see Richard Coates In there I see Richard Coates In there I got I got it For free But I love That Because it's Super Practic You have A tuner Everything you Need I like Very I like to Hear the Finger work A lot Like I I think if You can Sound good Clean With no Effect You gotta Just be Awesome You're done Because sometimes You get a Bad gear Or something Is not right You have to Rely on your Fingers I love all That So I don't Use many Effects But I Definitely Have the Fly rig I usually Use a Fender Humble For the For the Amp Because it's Light and Awesome And Fender what Humble Humble Yeah Oh okay 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 Ella dice que utiliza Fender Humble Como amplificador Porque es super Liviano No todo el tiempo Porque tiene su Tech 21 Que es un pedal Que emula Cabinas y todo esto Y que tiene sus efectos Dice que Por lo general Intenta buscar un sonido Limpio En el amplificador Y que utiliza su Fender Precision Que es De cuatro cuerdas Que por lo general Es de los cuatro cuerdas Pero que ahorita está Con el Music Man Que ven ahí Atrás En la Cámara En la pantalla Con cinco cuerdas Y está Practicando Porque El cambio Es un poquito Visualmente Yo sé que Es difícil Se confunde uno Pero bueno Esos son los equipos Que ellas utilizan Ok Gloria Bueno Una pregunta Un poco más Relajada Quiero saber Influencias Es decir Top de bajistas Que les gusten Y si tienen En el top Alguna bajista mujer Top tres Top tres Top tres Para Bass players Each one Of like Give me some names Holly West What Is your top Three Bass players And if you have Any girl Like there Too Jumple Jones Jumple Jones Jumple Jones Es el top Tres de bajista Top number One I have I have Top three Holly West Alice And Julia That's my top Three And I didn't See the order It doesn't matter The order So okay Jumple Jones I'm sorry Yeah Dan Means From Clutch Because that's My favorite band And Doug Pinnock From King's Yes Okay She got good taste Okay Ya escucharon los nombres What about Alice Alice Well The first Is Reina Foss Rose She was The former Bass player Of Cold Chamber And I like Her Her appearance And her Way to play On stage Even if Right now She doesn't play Anymore But always In my heart Repeat the name Please Repeat the name Cold Chamber Reina Foss Rose From Cold Chamber The first Bass player Okay And Then I have to say The second Is Radias Of Suicidal Tendencies Suicidal Tendencies Okay And The third One is Nick Schins That is From Hayvok He used to play Hayvok Encephalic Carnage Those are Not very 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 Famous Metal bands But He is A Very Insane Bass player Bueno Ya escucharon Los nombres El tercero Es de Hayvok El bajista No son Artistas Super Super Famosos Pero son Muy buenos Bajistas Tremendas Bandas De metal Yeah Okay Okay And Julia Well For me My teacher But not Geddy Lee Geddy Lee Geddy Lee Okay Geddy Lee For sure And also To play And sing At the same Time He is The best Another one That I love For sure Or John Paul Jones Like But as a female Esperanza Spaulding She is A badass Also singer Like she does Some crazy stuff With her voice And playing At the same time I mean The list goes on And on But I think Those three For sure Yeah There is a Danish Bass player That I love I can't remember The name That she used To perform With Prince What was Is her name Well there's A bunch Yeah I know I know I'm so bad At it Ronda Is her name Gael Andorcei Ronda Sorry No estaban Preguntando El nombre De la bajista Prince No es Gael Andorcei No No la otra Es una danesa Es una danesa Que toca demasiado Is her danesia That I know Creo que Gael Era la de Viva I follow her I follow her On instagram And I can't remember Her name But he's amazing That's why Okay Las de Julia Son Las de Julia Son obviamente Geddy Lee The Rush The Rush La de la primero Julia tiene Julia tiene Un cover Tocando en vivo Rush Que es impresionante Que ella dice Que es una super influencia Ya lo dijo antes Y no lo Esperanza ¿Quién fue La otra Hojista? Esperanza What's her name Esperanza Esperanza Spaulding Spaulding Amazing Brutal Bueno Vamos entonces A Precisamente A ver un Fragmento De Julia Tocando algo De Rush Somos Tu conexión Con el rock Conectamos Tus sentidos Con lo mejor Del rock El rock Asi ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ok, chicos! Vamos a invitarles entonces, Alexis, que tenemos un estreno importante hoy. Tenemos una sorpresa, sí. La banda de Alexis Zúñiga, Blue Ashes, Glory Mesa y el señor Juan Carlos Osorio les dio por hacer un cover de Led Zeppelin. ¿Tengo que traducir eso? Sí, claro. Y esto es un estreno oficial aquí en Rockline, y vamos a ver qué opinan las chicas, y vamos finalizando, ¿ok? Ok, esto es para decir bien, gracias a todos por estar con nosotros. Es increíble tener tan talentosos artistas, como ustedes, cada uno de ustedes. Alexis, no nos vamos, vamos al video y regresamos. Oh, ok. Pero regresamos a terminar. Ok, déjeme terminar, por favor. Sí, pero para que les digas. Está bien, está bien. Muchas gracias. Tenemos una sorpresa, principalmente por Gloria. Ella es una best player, y hicimos una colaboración con mi banda, pero es sobre los best players aquí. Entonces, queríamos que la sorpresa en la grabación de Led Zeppelin. Entonces, vamos a jugar a Gloria algo que ella jugó, y regresamos a decir adiós. Ok, vamos. Blue Ashes covering Led Zeppelin. Polly West, por favor, be kind. No judging. Solo tocamos éxitos en Rockline. en Rockline. hola, I'm gonna give you my love, I'm gonna give you my love. Wanna hold out a love, 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 you've been learnin', oh baby I've been learnin', All that good times, baby, baby, I've been good, good now Way, way down inside, oh, you need I I'm gonna give you my love, I'm gonna give you my love Wanna hold out the love, wanna hold out the love Wanna hold out the love, wanna hold out the love Wanna hold out the love You've been cool now Baby, I've been drooling All that good times, baby, I've been missing you again Way, way down inside, oh, you need I'm gonna give you my love I'm gonna give you every inch of my love I'm gonna give you my love Way down inside, oh, you need I'm gonna give you my love 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Good luck guys. Bye. Pleasure. There's a funny way about the world you live in. Everybody seems to know the truth. But there's judgment in their eyes. We need a mission to compromise. We won't have a world left to breathe in. You want to fight it. You can't deny it. Judge and judgment is so wrong. Where do we begin? No key to trowel. Then we'll end with no choice but to talk about it. There's an elephant in the room where we're standing. But no one knows where to start. We could make a mistake and let it ride. Not asking the reasons why. Don't you think it's time we call the truth. You want to fight it. You can't deny it. Judge and judgment is so wrong. You can't deny it. Where do we begin? No key to trowel. Then we'll end with no choice but to talk about it. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!